Aprendo en Casa Queridos estudiantes, los invitamos a participar en el desarrollo del programa educativo que hemos preparado con mucho cariño para ustedes. Aprendo en Casa Muy buenos días, estudiantes del quinto grado de secundaria. Soy la profesora Isela, quien cada semana los acompaña durante el desarrollo de los programas del área de comunicación. Estudiantes, hoy quiero recordar junto a ustedes las recomendaciones de cada mañana. Primero Jesús, luego Patricia y termina Clara. ¿Empezamos? Profesora, debemos taparnos la boca y la nariz con un pañuelo de papel al toser o estornudar y después arrojarlo a la basura. Debemos lavarnos las manos con jabón de manera permanente. No nos olvidemos, profesora, de usar una mascarilla que nos cubra la nariz y la boca. Y permanecer siempre en casa. De esta forma nos estaremos protegiendo del coronavirus y estaremos protegiendo a nuestras familias. Ya estamos listos. Entonces, empezamos con el programa de hoy. Estudiantes, el título del programa es... Elaboramos nuestra propuesta de campaña sobre la prevención y cuidado de la salud en mi familia y comunidad. Ahora, quiero preguntarles... ¿Qué podemos deducir del título? Profesora, ¿hoy nos toca elaborar nuestra propuesta de campaña? Así es, Jesús. Hoy vamos a elaborar nuestra propuesta de campaña. Recuerden que la propuesta es el producto de esta experiencia de aprendizaje. Profesora, ¿y cuál es el propósito por el cual vamos a elaborar una propuesta? Muy buena e importante pregunta, Patricia. Es importante recordar que hoy tenemos un propósito, que es elaborar una propuesta de campaña sobre la prevención y cuidado de la salud a partir de sus conocimientos previos y fuentes de información. Asimismo, hacer uso de los recursos ortográficos de puntuación y tilde, en la medida que sea necesario, para dar claridad y sentido al texto que se produce. Profesora, ¿entonces eso es lo que debo lograr aprender hoy? Claro, Patricia. Son los aprendizajes que vamos a lograr y se van a evidenciar durante la presentación de la primera versión de su propuesta de campaña sobre la prevención y cuidado de la salud. ¿Y eso significa que también vamos a considerar criterios hoy? Claro que sí, Jesús. Eso significa que van a tener que adecuar el texto a la situación comunicativa, redactar de manera coherente y ordenada y no dejar de revisar de manera permanente el uso adecuado de los recursos gramaticales. Ahora, vamos a responder las siguientes interrogantes. ¿Cuáles son los recursos textuales que debo considerar durante la elaboración de mi propuesta de campaña informativa de salud? ¿Qué tipo de texto utilizaré durante la elaboración de mi propuesta de campaña informativa de salud? Ahora sí, ¿ya estamos listos? Entonces, ¡vamos a desarrollar nuestra actividad! Estudiantes de quinto de secundaria, como recordarán, en el programa anterior de comunicación, hemos elaborado una guía de planificación. Esta guía responde a un número de preguntas a las que dieron respuesta de acuerdo con el análisis de la información realizada en los diferentes programas de las áreas curriculares de desarrollo personal, ciudadanía y cívica, ciencias sociales, ciencia y tecnología, matemática y comunicación. Para elaborar la propuesta de campaña, vamos a continuar con los mismos grupos de trabajo organizados en el programa anterior. Profesora, durante todos los programas nos han hablado sobre la propuesta de campaña. Con usted, en comunicación, hemos comprendido en qué consiste y para qué sirve una propuesta. Pero, hasta ahora, nadie nos dice qué es una campaña informativa. ¿Qué opinas, Jaime? Eso es verdad, profesora. Sobre el concepto de campaña, solo sabemos lo que recordamos del año pasado. ¿Y qué recuerdan del año pasado? A nosotros nos dijeron que una campaña es un conjunto de acciones con el fin de lograr un objetivo. ¡Correcto! Vamos a completar esa información. La campaña es el conjunto de actos que se llevan a cabo con la intención de lograr un determinado objetivo. Por ejemplo, 1. El actor Leonardo DiCaprio apoya campaña contra Jair Bolsonaro en defensa de la Amazonía en Brasil. 2. Nueva campaña contra el tabaco promueve una vida más sana. 3. Estoy juntando firmas para una campaña a favor de la donación de órganos. Profesora, nosotros hoy vamos a hacer una campaña informativa, ¿verdad? ¡Correcto, Jaime! Hoy, ustedes y sus amigos de quinto grado de secundaria que nos escuchan en la radio, elaborarán una campaña informativa en la que desarrollaremos un conjunto de estrategias para promover el cuidado de la salud para la prevención de enfermedades en las familias de mi comunidad. Ahora sí, ya nos está quedando más claro todo, profesora Isela. Profesora, era sumamente importante conocer sobre este tema. ¡Muy bien! Ahora vamos a elaborar nuestra propuesta. Para esto, vamos a continuar con los grupos que se formaron para elaborar la guía de planificación. El primer grupo está representado por Patricia, el segundo por Clara, el tercero por Jaime y el cuarto por Jesús. El grupo de Patricia se va a encargar de hacer los antecedentes. El grupo de Clara la formulación del problema y los objetivos. El de Jaime el método y la técnica. Y el de Jesús se encargará del cronograma y la evaluación. ¡Muy bien! ¡Empezamos! Tenemos un tiempo para organizar la información y luego juntamos el trabajo para presentar un solo documento. Mientras los estudiantes van desarrollando la actividad, el profesor va colocando letreros en la pizarra con los siguientes títulos. Antecedentes, formulación del problema, objetivos, método y la técnica, cronograma y evaluación. Estudiantes, ya es hora. Voy a ver cómo están avanzando. Profesora, ¿y para qué tienen la mano esos letreros? Esos letreros les van a ayudar a guiar la consigna establecida. Recuerden que sus compañeros, que nos escuchan a través de la radio, también están elaborando las actividades encomendadas. Profesora, nosotros estamos redactando los antecedentes. Patricia, no olvides que el antecedente hace una remisión sobre el problema y te indica desde cuándo se inicia esta situación. Es así que hemos considerado indicar el tiempo de la pandemia y cómo esta situación demanda mayor responsabilidad de cada uno de nosotros en el cuidado sanitario. Es por eso que el grupo ha considerado para los antecedentes lo siguiente. Antecedente. Estamos viviendo el segundo año de pandemia a nivel mundial. Esto demanda que debemos asumir con mayor responsabilidad las recomendaciones de las autoridades sanitarias. Por eso, existe la necesidad de revisar datos y analizar fuentes diversas de información para la formulación de una propuesta de campaña informativa para promover el cuidado de la salud, así como la prevención de enfermedades en las familias de mi comunidad. Muy bien, Patricia. Sigamos avanzando. Ahora voy a pasar por el grupo de Clara. Ellos están elaborando la formulación del problema. Clara, ¿cómo van? Profesora, ya casi estamos terminando de redactar la formulación del problema. Aquí estamos considerando como parte del problema lo siguiente. En muchas de nuestras comunidades rurales del país se presentan diferentes factores, como los relacionados al ambiente, la genética, prácticas productivas y de convivencia que ponen en riesgo la salud física y emocional de nuestra familia y comunidad. Asimismo, se busca en las autoridades comunales y municipales realizar gestiones para la mejora del servicio de agua tratada en las comunidades, con la finalidad de conservar la salud de la población. Es que, para las familias numerosas, es difícil abastecerse del volumen de agua que necesitan por la cantidad de recipientes o bidones que necesitarían y el esfuerzo que ello demanda. ¡Muy bien, Clara! Vamos terminando esa formulación y no se olviden de los objetivos. Aquí también ya lo tenemos, profesora. Se lo leo. Promover el cuidado de la salud para la prevención de enfermedades en las familias de mi comunidad, reduciendo los efectos de los riesgos del ambiente en que vivimos. Correcto, está muy bien. Ahora voy a ver cómo va el avance de Jaime y su grupo. Jaime, ¿cómo van? Profesora, mire, por favor. Hemos considerado, para la metodología de la propuesta, estos elementos trabajados en los programas de las áreas curriculares de desarrollo personal, ciudadanía y cívica, ciencias sociales, ciencia y tecnología, matemática y comunicación. Por ejemplo, hemos considerado lo desarrollado en desarrollo personal, ciudadanía y cívica, que es sustentar la importancia de autorregular sus emociones a favor de su bienestar y el de los demás. ¿Y qué otras cosas han visto en ciencias sociales? En ciencias sociales se ha explicado sobre la articulación entre las instituciones de salud y de gobierno local para garantizar la salud de su familia y comunidad. También, se ha considerado explicar el impacto de los factores ambientales en la salud de su familia y comunidad. ¿Y qué otras cosas han visto en matemática? En matemática, se justifican las recomendaciones para una adecuada elección de los elementos de protección frente a los plaguicidas mediante el cálculo del nivel de filtro que brinda a las familias de la comunidad. ¿Pero eso es todo? También, se ha considerado argumentar sugerencias sobre los tipos de depósitos, determinando el volumen de agua para el consumo familiar y según el número de integrantes para promover el cuidado de la salud. Es correcto, Jaime. Pero también, sus compañeros de quinto grado por intermedio de WhatsApp nos indican que en ciencias explican los efectos de los factores determinantes ambientales de su comunidad en la genética de su familia y propone recomendaciones para el cuidado de la salud. También, se indaga sobre la influencia de los factores determinantes ambientales en la salud de su familia y comparte las conclusiones de su indagación. Aquí, otro mensaje que acaba de llegar a mi WhatsApp y es que sus compañeros de quinto grado que nos escuchan desde casa indican que en comunicación se ha propuesto redactar de forma coherente, clara y precisa haciendo uso de recursos gramáticos y ortográficos. Seleccionar de manera autónoma el destinatario así como las fuentes de consulta durante la elaboración de la propuesta de campaña informativa. Y para la difusión de nuestra campaña haremos uso de las redes sociales Facebook, WhatsApp Instagram. Pueden hacer uso también de dípticos y afiches con el propósito de promover el cuidado de la salud para la prevención de enfermedades en las familias de su comunidad. ¿Y esas tablas, Jaime, para qué se han elaborado? En esas tablas vamos a presentar y sustentar nuestra problemática y por qué estamos promoviendo una campaña. También haremos uso de un croquis para señalar e identificar dentro de nuestra propaganda el espacio geográfico en donde se originan un mayor número de afectados por factores ambientales. Sugiero que sus propuestas sean colocadas en el periódico de la comunidad. Profesora, me olvidaba. Usaremos, en caso nos permitan, carteles y afiches respetando los protocolos de bioseguridad y el distanciamiento para presentar nuestra propuesta. Voy a conversar con el locutor de la radio El Nuevo Amanecer para que transmita los objetivos que tiene su propuesta. Está interesante el planteamiento propuesto por ustedes en este espacio. Va a ser de mucha ayuda lo analizado en el planteamiento del documento final. Estamos ya casi concluyendo con lo que nos corresponde sobre el cronograma y la evaluación. ¿Y qué han considerado para el cronograma? Hemos considerado dentro de nuestro cronograma una semana para organizar toda la información, revisando y analizando diferentes fuentes, así como referentes. Una semana para organizar y redactar la propuesta. Una semana para promover la campaña informativa, utilizando diferentes formas o técnicas incorporadas por el grupo de Jaime. Un día de caminata puede ser el viernes, respetando los protocolos de bioseguridad. Interesante, Jesús y estudiantes del quinto de secundaria. ¿Qué han considerado en la evaluación? Para la evaluación, hemos considerado si nuestra propuesta de campaña informativa cumple con los criterios de evaluación propuestos en la experiencia de aprendizaje. Correcto. Entonces, ustedes han considerado los siguientes criterios de la experiencia de aprendizaje. Redacta de forma coherente, clara y precisa, haciendo usos de recursos gramáticos y ortográficos. Selecciona de manera autónoma el destinatario, así como las fuentes de consulta durante la elaboración de la propuesta de campaña informativa. Sustenta la importancia de autorregular sus emociones a favor de su bienestar y el de los demás. Explica la articulación entre las instituciones de salud y del gobierno local para garantizar la salud de su familia y comunidad. Explica el impacto de los factores ambientales en la salud de su familia y comunidad. Profesora, también se ha considerado justifica sus recomendaciones para una adecuada elección de los elementos de protección frente a los plaguicidas mediante el cálculo del nivel de filtro que brinda las familias de la comunidad. Argumenta las sugerencias sobre los tipos de depósito, determinando el volumen de agua para el consumo familiar y según el número de integrantes para promover el cuidado de la salud. Explica los efectos de los factores determinantes ambientales de su comunidad en la genética de su familia y propone recomendaciones para el cuidado de la salud. Correcto, Jesús. Me parece interesante lo que ha considerado el grupo. Solo hay que precisar esos criterios, pero por lo demás está bien. Gracias, profesora. Muy bien, estudiantes. Llegó la hora de juntar todo lo trabajado. Les sugiero ubicar un espacio libre en casa y en hojas bone, escribir letreros en donde se lea, antecedentes, formulación del problema, objetivos, método y la técnica, cronograma y evaluación. Debajo de cada letrero deberán colocar la información organizada. Estudiantes de quinto de secundaria, como vemos, ya tenemos armado nuestro producto que es la propuesta sustentada en diversas fuentes y análisis de datos para promover el cuidado de la salud para la prevención de enfermedades en las familias de mi comunidad. ¿Qué les pareció, estudiantes? Muy interesante, ¿verdad? Muy interesante, profesora, y muy cansado. Pero lo importante es haber tenido todo lo que necesitábamos de lo trabajado en los diferentes programas archivado en nuestro portafolio. Muy bien, estudiantes. Todos lo han hecho muy bien y merecen un fuerte aplauso. orientaciones. Ahora que estamos terminando el programa, te pregunto, estudiante, ¿con qué criterios has tenido dificultad para lograr el aprendizaje? ¿con qué otras acciones puedes promover tu propuesta de campaña? ¿con qué finalidad has seleccionado y organizado información para incorporarla en tu propuesta? Sustentada en diversas fuentes y análisis de datos para promover el cuidado de la salud para la prevención de enfermedades en las familias de tu comunidad frente a los factores determinantes del ambiente en que vivimos, los cuales serán promovidos mediante la propuesta de la campaña informativa. ¿qué estrategia te ayuda a organizar la información? ¿en qué otra situación te puede servir la actividad desarrollada en el programa de hoy? Explícanos por qué. ¿qué ideas nuevas obtuviste durante el programa de hoy? ¿qué habilidades pusiste en práctica? ¿cómo lo hiciste? Registra todos estos pasos en una hoja y archívala en tu portafolio. Padre de familia que has estado acompañando hoy a tu hija o hijo en este espacio de aprendizaje. Escúchala o escúchalo cuando expresen sus ideas y cuando te soliciten tu apreciación o comentario sobre la actividad que realizan dáselo con cariño. Bríndales palabras de reconocimiento por la dedicación y el esfuerzo que le ponen al desarrollo de las actividades. Docente Cuando te comuniques con los estudiantes bríndales retroalimentación sobre el programa de hoy. Pregúntales qué aprendizajes obtuvieron y qué dudas tienen al respecto. Solicítales que te expliquen la manera como han organizado sus propuestas. Recuerda orientar y revisar el producto de la experiencia de aprendizaje que es una propuesta sustentada en diversas fuentes y análisis de datos para promover el cuidado de la salud para la prevención de enfermedades en las familias de mi comunidad frente a los factores determinantes del ambiente en que vivimos, los cuales serán promovidos mediante la propuesta de la campaña informativa. Asegúrate de que los estudiantes definan sus tiempos y estrategias para mejorar su producto. Oriéntalos sobre cómo organizar su producto en el portafolio. ¡Hasta nuestro próximo programa! Si tienes tos, dolor de garganta, fiebre y dificultades para respirar, no tomes ninguna pastilla o jarabe sin recomendación de un doctor. Si en tu comunidad o cerca de ella hay una posta o puesto de salud más cercano, dirígete a ella de inmediato. En caso no haya ningún centro de salud, busca comunicarte con la micro red o red de salud. Hazlo de inmediato. Ellos te dirán qué hacer. No permitas que el coronavirus entre a tu comunidad. Todos juntos venceremos. Recuerda, yo me quedo en casa. Aprendo en casa. Ministerio de Educación Bicentenario del Perú 2021 Gobierno del Perú 2021 Subtitulado de Natter Subtitulado interactions Gracias.